¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Si reaccionamos a él con un tema titulado, te lo agradezco. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así que también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios, que vayas a escuchar mi música, José B.R. Martínez de Verificado, en todas las plataformas digitales. Acabamos de estrenar un tema titulado Afrodita, así que vayan a escucharlo porque está muy pinche chulamente hermoso. Para que lo dediquen a todas sus afroditas, por una música de calidad. Sin más que decir, vamos a darle a esto a titulado, te lo agradezco. Pausa, no es cierto, estoy confundiendo a Kenny García con... A ver, vamos a buscar... No, no es que nos vamos a hacer un alborotote, pero es una canción de Cristiano Dal que se titula... No, si tiene con Kenny García que es la de la siguiente, pero esa no es a la que reaccionamos. Reaccionamos a una que se titula... Eh, sepa la chingada, tiene otro nombre. Ok, ya me acordé, por el resto de tu vida. Eh, muy buena rola, sinceramente. Y pues aquí tenemos paneada la guitarra a la izquierda, entró con una tuba, fue un pequeño intro, entró la guitarra, Kenny García. Y pues aquí está hablando básicamente de que... Bueno, quiero pensar que es como te agradezco, de que te fuiste a chingar a tu madre, ¿no? En pocas palabras, quiero pensar que de eso van a hablar. Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto, hoy quiero gritarle a cuatro vientos. Sinceramente jamás me imaginé escuchar esta colaboración, Kenny García con Karim León. Pero suena hasta el momento bastante bien, vamos a escuchar la parte de Karim León. Ok, sabemos que el señor Karim León canta bastante bien a este cabrón. Y tiene muy buenas composiciones. A ver, yo no soy muy seguidor de Kenny García, sé que es muy buena compositora y tiene una voz muy buena. Pero déjenme en los comentarios si... Tengo entendido que es más puperona, ¿no? Si estoy mal, pues déjenme en los comentarios, ¿no? Pero si no estoy mal, su género principal es puperón. Y ven, llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedo grande. También déjenme en los comentarios si ya dedicaron esta muy buena canción, porque sí está bien llegadora, güey. No pienso ni dedicarte a una rola de despecho. Yo quise mejor echarle, limonizala este pecho. Cuando entré ese como quixito, si le hubieran metido unos hatsitos y una percusión hubiera quedado muy chula. Sabemos que Karim León es de esos artistas que sí experimentan demasiado con su música. Entonces, posiblemente hubiera quedado bien. Ah, ah, se borró como sabía. Te lo agradezco. Hiciste lo que... Muy bien. Muy bien esos instrumentos de metal que están ahí. Haciendo un pequeño acompañamiento. Ligero pero presente acompañamiento. Más me convenía. Tu amor fue de mentira y este honesto. Y al final ni te lo merecía. Sí, sonan bien esas trompetonas. Sonan chulas. Me gusta mucho Karim León, pero a veces siento que el güey tal vez pudo equivocarse de género. No sé, es que como que va a ser mucho más. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero me gustaría verlo experimentando en más a Karim León. Qué rico sonó la guitarra que está apañada a la derecha. Sonó bastante, bastante bien. Podría vivir sin ti y buscas cualquier razón para andar hablando de mía y amor. Qué ganas de joderme el corazón. Perdón. Tengo muchísimo sueño, cabrón. Estaba en potiza, pero eso sí sigo sin entender por qué putas Karim León no usa así el sombrero, güey. Ustedes saben por qué. Yo ahorita no termino de comprenderlo. Me gusta cuando las canciones tienen estos bajones. No hay monotonía. Hay diversidad en la instrumentación. Entonces siento que quedan bastante, bastante bien. Me gustan. Me gustan, me gusta, me gusta. Hace más ameno el tema, más llegador. Transmite de diferente manera el mensaje. Entonces está chingón. Por este tipo de cantos o interpretaciones, quiero tener la oportunidad de ver a Karim León en vivo. Porque la verdad sí tiene muy buena voz este güey. Es que hay un sonido por ahí creando una atmósfera que podría jurar, podría jurar, que es un sintetizador. Ese pequeño solito está rico. Ese pequeño ripsito. Suena deadly. Ahí estaba la tuba No fue utilizada en todo el tiempo Pero ahí estaba presente Y sonaba bastante, bastante bien Le voy a dar el 10 Porque si está chida la rola Si está chida, si está chida Me gustó, déjenme en los comentarios que opinan No es como que de mis favoritas En colaboraciones de Karin León Porque reitero, yo no soy muy seguidor de la música de Kanye García Pero me gustó, me agradó Está buena, déjenme en los comentarios Ustedes que opinan de la canción Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal A que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos los conocidos En la descripción van a ser mis redes sociales Vamos a seguir a ellas Escucha mi música José B.R.M.R. está verificando en todas las plataformas digitales ¿Y qué más te puedo decir, caraja madre? Estrené el rol atitulado Afrodita Está bien vergas Sin más que decir gente Esto es todo de mi parte Yo soy José Ortiz Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!